¡Buenas gente! De nuevo un entrega más, como siempre digo, para el canal con gorrito de pescador edición premium, ¿está bien? Esto no se ve todos los días y bueno, me dejaron la consulta en el canal preguntando por gemas de ataque contra bestia y contra enemigos Y bueno, lo que pude conseguir, tuve probando más o menos y a unos 110, 120 intentos en este Cali que tengo acá que es el G23A3ED3 Me le alargó a la radial Tumero y Gil maldito, ahí ya les voy a mostrar las gemas, ¿está bien? Y en este que tenemos acá que es el 2TBY7DR8, dice Tumero y Gil maldito pero para triangulares, ¿está bien? Ténganlo en cuenta eso, a unos 100 intentos también largó la triangular y les voy a mostrar la gema Esto para que a ustedes les sirva, va a ir como piña porque se ponen 3 de estas y los va a reventar los jefes Van a destruir todo lo que se cruce en su camino, está muy buena la gema Acá les voy a mostrar, para que vean que no es moco Más ataque versus bestia, 32.6% Está bien menos ataque versus enemigo, está perfecta Y bueno, esa es la triangular y ahora nos vamos a ir a la radial que está por acá Más ataque versus enemigo, 30.4% Aumenta costos de energía Están muy buenas las gemas, espero que les haya servido Muchachos, prueben, prueben y prueben Esto es así y yo les recomiendo que lo hagan en cooperativo Para que cuando matan al jefe de uno, se van a ir nomás a alguien afuera Vaya la palabra Y en vez de tocar el zamar, tocan gambana pequeña y van al mundo del otro y después del otro Si son 3, farmean rapidísimo y se pueden hablar boludeos y como digo con los muchachos en el labio Se cagan de risa, se toman los farme Y van como piña, cuando menos se encuentra, les toca la gema Espero que les haya gustado, si fue así no olviden compartir, suscribirse, denle like y comentar Porque el gorrito de pescador está de oferta señores Los voy a empezar a usar más seguido, me cada gusto como me queda Espero que les haya gustado, nos vemos en próximas entregas Chau chau